Buenas noches. Quiero dirigirme a cada peruana y peruano del país en este mensaje a la Nación para anunciarle algunas medidas que estamos implementando para mejorar la calidad de vida de todos. El 23 de marzo asumí el cargo recibiendo el país en una situación de crisis profunda, sin haber contado con un periodo de transición y debiendo conformar un gabinete en tiempo récord a fin de poder estabilizar el país. La economía estaba casi paralizada y la confrontación política llegaba a niveles extremos. Conscientes de esta difícil situación, asumimos nuestra responsabilidad porque jamás rehuimos a los desafíos que el país puso frente a nosotros. Por ello, desde el primer día nos dedicamos a generar las condiciones para construir un ambiente de paz social y política, orden, diálogo y concertación. Estamos trabajando firmemente para impulsar el crecimiento económico y social del país y recuperar la confianza de los peruanos en las instituciones y en sus autoridades. La economía del país. En el año 2017, la economía creció solo el 2.5%, lo que generó que aumente la pobreza en el país. En nuestros dos primeros meses de gobierno, hemos recuperado el nivel de crecimiento, encontrándonos ya alrededor del 5%. Al mismo tiempo, la inflación del último mes ha sido de tan solo 0.04%, mostrando la recuperación de la estabilidad como base para el progreso. Nuestra economía está empezando a crecer nuevamente y eso es una muy buena noticia. Para que este proceso de crecimiento se consolide, requerimos tanto de la inversión privada como pública. Respecto de la inversión pública, queremos que la misma llegue a cada peruano y peruana. Por eso, tomamos medidas concretas y contundentes al respecto. Hemos realizado la más grande transferencia de recursos a las regiones de la historia del Perú. Más de 6.300 millones de regiones beneficiarán este año a la población de 525 municipios y las 25 regiones del Perú. Es decir, el 70% de los recursos están dirigidos a los municipios y serán destinados a la finalización de escuelas, el mejoramiento de servicios educativos, ampliación de servicios de salud, sistemas de agua potable. Puentes, pistas, veredas, caminos vecinales, sistemas de riego, entre muchas otras obras que estaban paralizadas. Y en el corto plazo van a reactivar nuestra economía y contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Respecto de la inversión privada, compartiré tres claros ejemplos de las muchas inversiones que vienen para nuestro país. El proyecto minero Toromocho ya anunció su ampliación con una inversión de 1.355 millones. Junto a este proyecto están en marcha otros que suman una inversión minera del orden de los 10 mil millones de dólares en el presente año. Entre ellos se encuentran Minajuste en Ica, Keyabeco en Moquegua, entre otros. Además, el puerto de Salaberry, con una inversión de 229 millones de dólares, contribuirá a dinamizar la economía del norte peruano. Como también el terminal portuario General San Martín, en Pisco, empezó su construcción con una inversión que asciende a los 215 millones de dólares. Estas inversiones son posibles gracias a un escenario de estabilidad política como el que existe hoy en el país y una señal de recuperación de nuestra economía. Estas inversiones públicas y privadas son lo que permitirán que nuestro país crezca a tasas de una manera sostenible e inclusiva. Recaudación. Para que el Perú continúe en la senda del crecimiento, es necesario que todos los agentes contribuyamos responsablemente para este fin, asegurando a las actuales y futuras generaciones un futuro próspero y en igualdad de condiciones. Se han identificado grandes empresas que adeuda al Estado montos que representan más del 1% del PBI, ingreso muy necesario para el desarrollo de obras y políticas públicas que beneficien a todos los peruanos. A respecto, se conformará una comisión ad hoc, integrada por representantes del MEF y la SUNAT, entre otras, para generar mecanismos de pago con el objetivo de efectivizar el cobro de las deudas acumuladas. Vamos a mejorar las cuentas fiscales, mejorando la fiscalización y la administración tributaria. El crecimiento del país se logrará en base a inversiones y a una mejor recaudación, no a costa del incremento de tasas impositivas. En este proceso, junto con el Premier, hemos decidido realizar modificaciones en el Gabinete, a fin de seguir avanzando en los objetivos planteados. Por eso, hemos aceptado la renuncia presentada por el Ministro de Economía, a quien reconocemos sus logros en esta etapa y agradecemos profundamente su compromiso y el servicio brindado al país en estos meses de duro trabajo. Lucha anticorrupción. En mi calidad de presidente, he decidido liderar la lucha contra la corrupción, tomando decisiones concretas. Como ustedes, peruanos, ya lo han reclamado, no basta quedarse en palabras y discursos, sino que debemos demostrar con acciones firmes que queremos acabar con este mal endémico. Hemos llegado para servir al país, no para servirnos de él. Quien no lo entienda así, no tiene cabida en el Estado. Del mismo modo, hemos creado la Secretaría de Integridad Pública, órgano técnico adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Asimismo, siendo conscientes de que la lucha contra la corrupción nos involucra a todos, estamos integrando esfuerzos con la Contraloría y la hemos fortalecido para que vigile y fiscalice de manera permanente el uso de los recursos en todos los niveles de gobierno, de modo que se garantice que los proyectos se ejecuten de manera limpia, honesta y transparente. En ese sentido, así como la Contraloría designa a los jefes de organismos de control de municipios, gobiernos regionales, ministerios, entre otros, invitamos al Congreso de la República que a través de una modificación normativa permita que la Contraloría designe al jefe de control interno del Congreso. Tenemos claro que el lavado de activos también es un flagelo que afecta al país. Por eso invoco al Congreso de la República a aprobar cuanto antes las medidas de supervisión y control de cooperativas por parte de la SBS, lo que permitirá avanzar de manera concreta en ese sentido. Reconstrucción. Cuando asumí el cargo, el proceso de reconstrucción con cambios se estaba realizando dentro de sistemas administrativos tradicionales que no reconocían la excepcionalidad y urgencia de la tarea de la reconstrucción del país. De continuar por esta vía, el proceso iba a ser culminado probablemente en 10 años. Ante este gran reto, mi gobierno emprendió acciones rápidas para superar los problemas que ya estaban identificados. Así, una de mis primeras medidas fue solicitar la delegación de facultades al Congreso de la República, priorizando de manera conjunta la reconstrucción del país. Mi gobierno, conociendo la urgencia de la reconstrucción, aprobó en el marco de estas facultades el decreto legislativo que acelere el proceso de reconstrucción el día de ayer, 3 de junio. Ahora sí, podemos decir que contamos con la herramienta que permitirá trabajar con plazos eficientes para resolver las necesidades de la población afectada. Hemos además descentralizado este último mes la ejecución de alrededor de 600 establecimientos educativos que contarán con el soporte de asistencia técnica de la autoridad de reconstrucción y de los ministerios. Violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es inaceptable y tal como dimos a conocer hace unos días, desde nuestro gobierno impulsamos una serie de medidas para abordar de manera firme e integral este flagelo. En mi gestión se transfirió aproximadamente 20 millones de soles para la creación de 50 centros de emergencia mujer en comisarías. Se ha duplicado la capacidad operativa de la línea 100 en la que las mujeres pueden denunciar este tipo de casos. Además, se fortaleció las capacidades de un total de 59 operadores de las demunas de 15 departamentos en competencias parentales. La prevención de la violencia a partir de la implementación de patrones de crianza y educación libres de violencia. Estamos tomando medidas concretas para combatir la violencia que sufren las mujeres y los niños. A pesar de ello, el reciente feminicidio de Eibi Ágreda nos da cuenta que el esfuerzo realizado aún resulta insuficiente, por lo que se intensificará el trabajo preventivo, educativo y punitivo en la lucha contra la violencia a las mujeres, designando los recursos económicos que sean necesarios. No más muerte, no más violencia contra las mujeres. Queridos compatriotas, este es un gobierno democrático, descentralista, honesto y transparente, que trabaja para recobrar al país de la situación crítica en la que lo encontró y enrumbarlo hacia el progreso y el desarrollo. Llevamos poco más de dos meses de gobierno y ya empiezan a verse los resultados del arduo trabajo. Somos conscientes de que sólo la unidad, como peruanos, respetando nuestras diferencias y buscando puntos comunes, es la que nos conducirá a un futuro mejor como país. Invito a cada uno de ustedes a contribuir con su esfuerzo a que el Perú sea un país unido, desarrollado, inclusivo y con oportunidades para todos y todas. Solo si ponemos al Perú primero, seremos capaces de construir el país que soñamos. Los desafíos son enormes. Es posible iniciar este camino por la grandeza de nuestra patria. Ayúdenme a construir un Perú más justo y equitativo. Los aliento a mirar con fe y optimismo el futuro. La recuperación del país está en marcha. Muchas gracias.